buscala otra, buscala otra el señor la salió del mercado, buscala ahí mismo, aquí mismo ya va, ya va, ella misma, saca saca, saca rápido sacate lo que tienes encima, rápido sacate lo que tienes encima sacate lo que tienes encima voy a llamar 6CPC, sacate lo que tienes encima aquí señor, usted lo hace aquí, delante de todo el mundo, sáquese de frente, de frente hey, de frente para acá, aquí así, así es, de frente para acá, así eso es, eso es listo, ya sacate todo, apurate quédate ahí, que nadie te mandó a avanzar quédate ahí gracias gracias gracias